Neemías, capítulo 12, versos 30 y 45. Los sacerdotes y los levitas se purificaron, y luego purificaron al pueblo, las puertas y el muro. Ellos cumplían en el servicio de su Dios y en el servicio de la expiación, junto con los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón, su hijo. Primero Dios. Gracias. Gracias.